Buenas tardes, mi nombre es Santiago Zapata y la idea en esta charla es que hablemos un poco acerca de la generación procedimental de contenido. Soy un desarrollador de videojuegos, entre otras tecnologías, manejamos JavaScript, soy el fundador de Slashware Interactive, una empresa de desarrollo aquí de Medellín, donde nos dedicamos al desarrollo de videojuegos principalmente, prestando servicios a empresas de Estados Unidos y también desarrollando nuestros propios productos. Entonces, bueno, la idea de esta charla es irnos como con cuatro ideas principales, saber qué es generación procedimental, porque es un tema que no, digamos que muchas personas, no es muy usado diariamente en todos los campos, pero saber qué es, saber para qué sirve y sobre todo para qué nos podría servir en nuestro día a día. Estas tecnologías o estas técnicas de generación procedimental se usan mucho en el desarrollo de videojuegos, pero la idea es ver que hay otras aplicaciones que también tienen y que nos pueden servir en el desarrollo web o en otro tipo de cosas que hagamos. Un tercer punto es cómo se crea un generador procedimental o al menos algunos tips o algunas ideas que tengo que pueden ser útiles para crear un generador procedimental y como estamos en el JSConf, obviamente, algunas ventajas de usar JavaScript para implementar un generador procedimental. Entonces, ¿qué es la generación procedimental? Se podría definir básicamente como, bueno, al estar implementando un sistema o al estar implementando un juego, en vez de diseñar o en vez de manualmente crear un contenido, crear algo, hacer los pasos, definir los pasos que se necesitan para crear ese algo y eso nos va a permitir tener algunas ventajas, pero también algunos retos asociados. Entonces, como ejemplo, hablemos de un generador de geografía, ¿cierto? Si ustedes han jugado juegos de rol o, bueno, juegos de estrategia, muchas veces hay un mapa, hay un mapa en el que se desarrolla el juego como tal y ese mapa, vamos a decir que necesitamos generarlo, ¿cierto? Estamos creando un juego y, bueno, hay que crear un mapa para el juego. Entonces, tenemos una opción que es dibujar el mapa, ¿cierto? Entonces, bueno, ya somos cartógrafos o tenemos algún conocimiento, manualmente cogemos un lápiz o cogemos las herramientas, pues, que tengamos de diseño y dibujamos ese mapa. Es un mapa muy sencillo que son como unos continentes con unas montañitas, unos bosques, unas montañas y unos pueblos, perdón. Bueno, primera opción. La segunda opción es, bueno, no dibujemos ese mapa, sino que diseñemos un procedimiento para generar ese mapa. Entonces, aquí hay un procedimiento muy sencillo, digamos que fue inspirado en algo que encontré en internet, solo que en internet lo hacían con dados de juegos de rol, aquí lo vamos a hacer con monedas. Y son tres pasos, lanzar unas monedas, dibujar un contorno alrededor de ellas y ubicar características del terreno alrededor de cada moneda. Entonces, en realidad lo hice con monedas porque es lo que tenía a la mano cuando estaba haciendo la presentación, en el bolsillo tenía esas monedas. Vamos a lanzar en un tablero o en una superficie que podamos rayar después, unas monedas de 100, 200 y 1000 pesos. Y vamos a dibujar alrededor de esas monedas un contorno, en las monedas que estén más cercanas, ¿cierto? Un contorno irregular. Finalmente, dependiendo de la moneda, por ejemplo, si es una moneda de 100, si es una moneda de 200, vamos a dibujar unos bosques alrededor de esa moneda, pues si la quitamos. Si es de 100, unas montañas y si es de 1000, un pueblito. Y esto nos da como resultado un mapa, ¿cierto? Similar al que dibujamos inicialmente. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que al haber definido este procedimiento, si repetimos el procedimiento, nos va a quedar otro mapa diferente porque hay algunas características aleatorias asociadas con el procedimiento que diseñamos, como fue tirar las monedas, ¿cierto? La posición en la que quedan las monedas va a cambiar cada vez que las lancemos. Entonces, eso nos va a permitir crear n mapas distintos. Entonces, bueno, al definir ese procedimiento, ya no solo tenemos un mapa, no solo hicimos el esfuerzo por diseñar un mapa, sino que vamos a poder crear n distintos mapas. Y estoy hablando, pues, de algo que no tiene nada que ver con software ni con nada, simplemente ustedes, si tienen una partida de rol, pueden hacer esto y crear un mapa para el mundo de la partida. Ahora, este es un procedimiento que es muy sencillo. Hay procedimientos más complejos. Por ejemplo, este que vamos a explorar, se basa como en una simulación simplificada de las placas tectónicas. Entonces, tomamos como el área total y lo dividimos en unas áreas irregulares y pintamos sobre ellas un supercontinente. Luego, digamos que desplazamos las partes de ese continente basado en las placas tectónicas que dibujamos, detectamos como áreas en las que se colisionan esas placas tectónicas y ahí en esas áreas vamos a dibujar montañas, por ejemplo, y bueno, íbamos a simular, podemos simular también como un resto de diferentes eventos o diferentes cosas que simulen el clima para saber dónde puede haber un bosque, etcétera. Sin entrar en detalle en el generador, simplemente para que sepamos que hay diferentes niveles de complejidad que puede tener un generador, ¿cierto? Este busca simular un poco más y obtener resultados más realistas. Entonces, eso es la generación procedimental. En vez de yo dibujar un mapa o dibujar algo o hacer algo, diseño un procedimiento que lo puedo repetir diferentes veces para obtener varios tipos de ese material. Ahora, usando software, ¿para qué usaríamos software en un proceso de estos? Pues son dos cosas principales. Primero, para poder hacer procedimientos más complejos, ¿cierto? Hacer, por ejemplo, el segundo generador que se basa en placas tectónicas manualmente es más complejo. Entonces, usamos el software, usamos los computadores para que eso se pueda hacer repetidas veces y, segundo, automatizarlo. Entonces, aquí hay, digamos, un proceso que es similar, que genera también un mapa, ¿cierto? Pero esto fue uno que hice para un proyecto en el año 2004, hace ya 15 años, hace un rato. Y lo que hace es simular también la creación de un continente o de un terreno basado ya en algoritmos como son los fractales de desplazamiento de punto medio. Básicamente, es un algoritmo que nos genera en una matriz diferentes intensidades con, digamos, cierto tipo de aleatoriedad, pero no del todo, ¿cierto? Porque tienen ciertos patrones que son muy útiles para generar mapas de altura. Entonces, aquí, básicamente, un mapa de altura en donde una intensidad mayor representa mayor altura y lo mapeamos como a montaña, definimos un nivel del mar para la intensidad promedio y eso nos da un mapa de altura y esto lo combinamos con otros mapas distintos como es una simulación de temperatura y de lluvia y eso nos da, al final, un mapa ya con biomas, diferentes terrenos que hay dentro del mundo, bosques, desiertos, selvas. A lo que voy aquí es que hacer esto manualmente sería imposible, por eso usamos el software, porque tenemos una matriz de dos mil por dos mil posiciones, hacer esto manualmente no sería posible y el software, pues, nos ayuda mucho a esto. Y es la automatización, fuera de que nos permite correrlo una sola vez, no queremos correrlo una sola vez, queremos que en cualquier momento que necesitamos generar un nuevo contenido, el software nos ayude. Entonces, es la ventaja de usar software. Entonces, eso es un poco lo que es la generación procedimental. Ahora, ¿para qué nos sirve? Para que algunos usos prácticos en el día a día. Aquí tenemos robohash.org, por ejemplo, es una página web que está disponible en línea y que te puede servir para brindarle, por ejemplo, a los usuarios de un sitio un contenido personalizado, a su medida se podría decir, sin que tengas que haberlo diseñado para él. Entonces, si tú implementas robohash en tu sitio web, le puedes dar un avatar inicial a los usuarios o los visitantes o los usuarios del sistema, que va a ser único para ese usuario, va a ser siempre, digamos, diferente entre los distintos usuarios y no tuviste que manualmente hacer cada una de las variaciones, sino que el generador se encarga de hacerlo. Creo que ya de pronto algunos ya hemos visto que GitHub y otras plataformas también nos dan estos cuadritos con formas geométricas que también son generados procedimentalmente, pero no son tan llamativos como los robohash. En robohash también hay gatos, hay otros tipos de cosas que él genera. Otro uso que es muy común de pronto, sobre todo en los videojuegos, es extender la experiencia del usuario. Usando generadores procedimentales, podemos hacer que cada vez que juegas sea una experiencia distinta. Este es un generador que hice para un juego que se llama Steak Janavis y básicamente es como un dungeon crawler, estás explorando un sistema de cavernas con cuartos, con cosas así, con enemigos. Cada vez que juegas es distinto. Pero digamos que, como podemos apreciar aquí, no es totalmente aleatorio, ¿cierto? Los dos recuadros representan dos niveles o dos generadores, dos resultados diferentes del generador y tienen cosas similares. Los dos tienen cavernas, tienen lagos, tienen cuartos, pero si ven, están ubicados diferente. Otro uso que es muy común es para optimizar el almacenamiento. En este otro juego que hice para una competencia este año, la competencia es el JSK 13K, que es hacer un juego de javascript en 13 kilobytes. Y bueno, todo el juego, música, sonido, todo tiene que estar en 13 kilobytes, los gráficos, todo. Entonces, en este juego, que era de atrapar, no son totalmente no pokemones, hay 151 monstruos que hay que atrapar, pero entonces esos 151 monstruos, yo ni siquiera los conozco porque los genera un generador procedimental, pero son iguales cada vez que uno juega. Entonces, es un uso como distinto al anterior, al que discutimos anterior, porque cada vez que juegas son los mismos Pokémon, perdón, los mismos monstruos, pero no están ocupando espacio y almacenamiento en el juego, ¿cierto? Sino que hay un procedimiento que hice un monstruo, perdón, puede tener diferentes formas, puede tener diferentes tipos de ojos, puede tener, en fin, diferentes características, y ese procedimiento es el que se repite cada vez. Otro uso que hay, ya más en la parte artística, es el arte procedimental, y es como se hace un generador de arte, y como ese programa está generando arte. Es súper, digamos, debatible, porque en realidad es un humano el que creó el programa, pero, bueno, es como un área en el que se está explorando mucho también, y no solo en la parte visual, sino también en la parte de música, por ejemplo. Otro uso muy malvado, digamos, o muy poco ético, no me gusta, es generar contenido masivo. Todos conocemos los spam bots, los bots, son generadores de texto, ¿cierto? O sea, son, digamos, programas que se hicieron para simular como si una persona hubiera escrito algo, y siguen el mismo patrón de todo esto, pero ¿para qué? Para subir el ranking de un sitio web en Google, o cosas así, generando spam en las comunidades, o incluso, pues, los usos más agresivos que son ya para modificar temas de elecciones políticas, y todo lo que pasa, pues, con los bots. Bueno, ahora, ¿cómo hacer un generador procedimental de contenido? Al fondo están algunos resultados de un generador que hice, un generador de castillos. La idea es usar este generador como cierto estudio, ¿cierto? Como cierto objeto de estudio, para que veamos cómo está construido, y cómo se podría aplicar esto a otros generadores. Son, básicamente, tres pasos. Primero, recolectar muchas referencias, analizar los patrones, y diseñar e implementar, pues, la pila de los generadores. El primer paso, recolectar las referencias. Básicamente, si queremos generar castillos, entonces nos toca ver una muestra muy grande de diferentes castillos que sean similares a lo que queremos generar. Por ejemplo, para Backpack Monsters, para el juego de los Monstricos, yo estuve examinando toda la Wikipedia de Pokémon que existen, para ver cuáles eran como las diferentes características que podía tener. Para este generador de castillos, pues, también, ver diferentes muestras de lo que se quiere hacer. ¿Para qué? Para analizar esos patrones. Entonces, yo miro todos esos patrones que tengo y veo, bueno, todos son estructuras cuadradas, con torres en sus esquinas, algunos tienen un foso alrededor, casi siempre, casi todos tienen un cuarto grande en la mitad, solo que alguno es un patio, otro es un salón. Entonces, empiezo a ver como diferentes variaciones y a anotarlas, anotar todas esas variaciones. Y eso me va a servir para empezar a implementar una pila de generadores, que son como varias capas, cada una con un nivel mayor de complejidad. Entonces, tenemos una primera capa, que es el generador de la estructura como tal. Este es en el que más nos sirve haber analizado todos esos patrones. Y bueno, aquí hay mucho texto, pero básicamente, esta primera capa, que es el generador de estructura, nos dice, bueno, un castillo, primero que todo, tiene todas estas características o más, ¿cierto? Tiene unas características generales, unas características en sus alrededores, unas características de sus torres, de sus cuartos. Y, por ejemplo, este es como un conjunto de datos que generó, digamos, mostrado visualmente, que generó esta primera capa. Entonces, nos dijo, bueno, este castillo que te generé es grande, no es simétrico, no tiene foso, tiene torres de tamaño 5, una unidad pues arbitraria, sus torres sí tienen ventanas, sus torres no son circulares, y tiene cuatro cuartos, un cuarto del trono, una cocina, un comedor, un cuarto del señor. Si yo ejecuto otra vez este generador de primer nivel, me va a dar otras cosas diferentes. Pero este es el que yo, cuando estuve analizando todos los patrones, vi todas las diferentes posibilidades que podía tener cada castillo. La segunda capa ya entonces pasa más a la parte física, ¿cierto? Cómo se van a distribuir esos cuartos. Y tiene dos pasos en realidad. Un primer paso es el que en el espacio ubica unos cuartos de acuerdo a esa información. Por ejemplo, dijimos que el castillo tenía cierto tamaño, entonces se toma esa información de la capa anterior y distribuye pues con unos espacios vacíos. Y luego, llena, trata de llenar esos cuartos de acuerdo a la información general, de la estructura general. Entonces, ubica el patio, ubica las habitaciones, ubica la cocina. Y aquí vemos como un mapeito de uno de los cuadritos que teníamos en la primera capa. Era el cuarto del señor del castillo, que nos decía que tiene un piano, tiene un reloj, tiene una biblioteca, tiene una chimenea, poner al norte. Entonces, como que todos esos metadatos van a ir heredados aquí para ese cuarto y se van a usar en las siguientes capas también. Esta es la capa 3, que ya es la construcción de los cuartos como tal. Entonces, ya aquí se toma cada cuartico y todos sus datos y se transforma en un grid, en una cuadrícula de diferentes tiles. Entonces, este cuarto tiene piano, entonces se ubica el piano en algún lugar, tiene reloj, etcétera. Bueno, aquí digamos que el ejemplo no es uno a uno con lo que está mostrándose en el cuarto como tal, pero esa es la idea, ¿cierto? De acuerdo a esos datos que vienen de la capa desde arriba, se transforman pues como en esta otra cosa. Entonces, finalmente vemos eso, es como una secuencia de las diferentes capas y cada una de las capas tiene una responsabilidad individual y definida de un nivel de detalle en el que debe hacer las cosas. Entonces, la primera capa definir la estructura general, la segunda, dónde va a ir cada cuarto, cómo van a ir conectados y la tercera, ya cada uno de esos cuartos, cómo se va a ver en el espacio. Esa es última, Castle Generator, que está ahí en esta dirección. Y bueno, este es el tipo de resultados que puede generar aquí, con unos tiles diferentes, como más visuales, que se pueden apreciar. Entonces, cada vez que se corre, genera un nuevo castillito. Ahora, ¿qué ventajas tenemos al usar JavaScript para implementar un generador procedimental? La primera es la facilidad para hacer las pruebas. Como, digamos, en estos tres niveles que estábamos discutiendo, un nivel envía información al siguiente nivel, ¿cierto? Ahora, lo que nos facilita JavaScript es que podemos crear objetos con estructura, digamos, en formato JSON, y en vez de esperar que una capa superior funcione bien para enviar datos a la capa siguiente, podemos manualmente alimentar esa capa siguiente con estos datos. Entonces, eso nos permite probar mucho más fácil, incluso automatizar las pruebas de lo que se está generando. Otra es que, debido a la naturaleza de tipo dinámico de JavaScript, podemos fácilmente añadir más nivel de detalle a las capas de nivel superior, de acuerdo a nuevas observaciones que tengamos de las referencias, o de acuerdo a nuevos niveles de detalle que queramos añadir, sin tener que editar ninguna estructura o jerarquía de clases o de estructuras de datos, por la facilidad, pues, que tenemos en JavaScript. Y otra muy importante es la integración con tecnologías web. Al desarrollar un generador procedimental en JavaScript, tenemos la ventaja de que JavaScript, ustedes saben que corre en el browser, entonces esto nos va a permitir que los resultados de ese generador sean inmediatamente accesibles a los visitantes de nuestras páginas, así es como Robohash está disponible online, etc. Entonces, es una parte muy importante porque además nos permite estar desarrollando iterativamente, hacer prototipos de nuestro generador y poder desplegarlos en la web, compartirlos con personas para que lo miren y nos den su feedback, y sobre todo, pues, hacer que el, digamos, el resultado final sea accesible a muchas personas. Bueno, esta es mi información de contacto. Yo veo que tenemos todavía algunos minutos, aunque sé que todos tenemos hambre. Yo también tengo hambre. Pero, podemos ver aquí, si funciona el internet, espero que funcione. Esperen un segundo. Este es, por ejemplo, el generador de castillos. Vamos a ver este otro. No, veamos el generador de castillos mejor. Que estábamos discutiendo. Entonces, si vemos acá están... Vamos a agrandarlo un poco. Aquí vemos como una iteración o un conjunto de resultados generados por el generador. Entonces, sí, vamos a hacerle varias veces. Por ejemplo, uno que sea bien bonito, este. Aquí vemos como el primer nivel, que está representado por una estructura JSON. Entonces, miren que es el nivel de detalle general, que nos dice que es un castillo grande, que no es súper simétrico. Entonces, en el análisis de las referencias iniciales, yo vi que había unos castillos que sus cuartos eran totalmente los mismos a un lado y al otro, mientras que otros no. Entonces, el generador es capaz, en la fase, en la segunda fase, donde distribuye los cuartos, de definir si va a tratar de que todos los cuartos sean iguales o no. HasMode es si tiene un foso alrededor. Este no lo tiene. Tiene torres de tamaño 5, con ventanitas. Entonces, si ustedes miran esto, se empieza a conectar todo. Las torres que creamos al final, por ejemplo, tienen aquí sus ventanitas en forma de cruz, de acuerdo a este atributo que se definió inicialmente. Dice que vertical connections false, o sea, que las torres, estas torres, no están conectadas. Si estuvieran true, habría un corredor entre las dos torres. Nuevamente, partiendo de qué? De observaciones de diferentes tipos de castillos de muestra. El feature central, aquí nos dice que va a ser un patio, un courtyard, que tiene un pequeño lago, y que la conexión con los cuartos alrededor es de tipo floor. O sea, tiene baldosas, tiene piso alrededor de ella. Entonces, todos estos son como los datos de la estructura general del castillo, que se alimentan a un segundo nivel, al generador. El generador los ubica aquí en el espacio. Ustedes ven aquí, entonces, por ejemplo, una de las cosas que él dice, bueno, el cuarto del trono, a nivel alto, debe estar conectado con el salón del trono, con una antesala. Entonces, ese generador de segundo nivel, se encarga de que queden conectados. Y finalmente, ya el de tercer nivel, lleva pues a cabo que quede ya, como en la apariencia final, que debe quedar el generador de Stigian Abyss también. Y como ven, todo esto funciona en el browser, o sea, no me tocó descargar nada, no me tocó instalar nada, sino que aquí dentro del browser funciona. Este es el generador de Stigian Abyss, y lo mismo, genera, de acuerdo, en este caso, hay ocho niveles diferentes dentro del juego. Entonces, cada uno de esos niveles, yo me fijé en el juego original, que se llama Última Underworld, y yo vi, bueno, cuáles son las características de este nivel. Por ejemplo, el nivel uno, cuando uno entra al juego, tiene como unas piscinas de lava, y no tiene como estas cuevas, ni estos lagos. Entonces, al generar un generador para el nivel uno, va a tener como esas características generales. Piscinas de lava, estos enemigos que son lava lizards, lagartos de lava, murciélagos. Cada vez que yo lo genere, va a ser distinto, pero conservando una cohesión en su diseño, ¿cierto? Mientras que en niveles más inferiores, como nivel ocho, por ejemplo, ya va a tener, por ejemplo, distintos tipos de enemigos, ¿cierto? No todo el contenido es el mapa, también es el tipo de cosas que uno se encuentra dentro del juego. Y, bueno, nos alcanza el tiempo para ver también, el totalmente no Pokémon, que es Backpack Monsters. Como les dije, este juego se hizo para el JS13K de este año. El año pasado creo que también estuvo aquí alguien que había... Ups, un sonido. Este tiene el sonido... Ah, bueno, es bueno que... Voy a ir a callar este sonido. Ya. Ahorita lo pueden ver si quieren, es también responsive, o sea, funciona muy bien en los celulares. Y si ven aquí, bueno, no he capturado ningún monstruo. Acá hay un parafoc. Este nombre se generó también procedimentalmente, con un algoritmo muy sencillo. Y podemos atrapar el Paratpoc, tratar al menos. Ahí lo atrapamos y ya nos sale nuestro Pokédex. Y podemos ir explorando el mundo. Aquí encontramos otro NIF Box. Si ustedes ven aquí, todo aquí es procedural por el límite de tamaño que hay. Entonces, por ejemplo, aquí arriba nos dice que estamos en la ciudad de Gajeque. Pero todo es procedimental. Pero cada vez que yo entré al juego voy a ver los mismos pueblos, las mismas ciudades, los mismos monstruos. Porque todo se basa en un generador de números que se puede sembrar con un seed fijo. Entonces, bueno, aquí seguimos atrapándolos. Y nos van apareciendo pues aquí en el Backpack, que era como el Team del Jam. Qué bueno que hay la parte de la música, porque también hay otro tema de lo procedimental. Que se divide como en dos temas de la parte procedimental. La generación de contenido procedimental y la generación procedimental como tal. La de contenido es la que discutimos hacer cosas que podría haber hecho un diseñador humano. La otra es más como, bueno, por ejemplo, el formato SVG, que es Scalable Vector Graphics. En vez de guardar un bitmap completo, guardo las instrucciones para hacer un dibujo, ¿cierto? Aquí se usa también el SVG, porque digamos que las cabezas de los monstruos, los ojos, no se guarda todo el gráfico porque sería muy pesado, sino que se guarda una instrucción. Dibujar un círculo lleno de tal color. Los cachitos también, por ejemplo, son también formas en SVG. Y también la música. La música se usa en una librería, que en vez de yo guardar el OGG o el MP3 o el WAP, no cabren en 13 kilobytes nunca, pues, un track completo. Creo que el track es como de un minuto y medio, lupeable. Guardo las instrucciones para hacer la música. Entonces, tal nota, digamos que es con un tracker que es muy popular, que permite, pues, como diseñar así, un secuenciador que permite hacer toda la música y te exporta las instruccioncitas. Entonces, dentro del juego solo tienes que incluir la librería, que usa elementos de web audio y se ejecuta, pues, toda la música. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.